El Ayuntamiento de Toledo ha afirmado que hace balance de participación positiva de los toledanos en el primer encuentro de la judería durante un fin de semana que rozó el 75% de la ocupación hotelera. Y es que el primer encuentro de la judería celebrado este fin de semana en la capital regional contó con una amplia participación ciudadana en todas las actividades programadas. La concejal del ramo se mostró muy satisfecha ya que al concierto ofrecido por Ana Alcaide acudieron 200 personas, es decir, completaron aforo. En relación con las cuatro rutas guiadas por la judería toledana, la concejal señaló que en los cuatro pases que se realizaron entre el sábado y el domingo participaron 77 personas, mientras que las rutas teatralizadas lo hicieron 150. Y es que el número de visitantes que Toledo recibió este fin de semana, habiéndose registrado en las oficinas de turismo 4.227 personas, de las cuales 3.182 fueron españoles, provenientes principalmente de Madrid, Valencia y Barcelona, otras 1.033 fueron extranjeros en su mayoría de Italia, Argentina y Estados Unidos. En relación con la ocupación hotelera, la concejal desveló que rozó el 75% y adelantó que las previsiones para este puente atípico se elevarán hasta el 75%. Ante estos datos se mostró satisfecha ya que aseguró que diciembre es un mes flojo en lo que a turistas se refiere, siendo la media habitual de pernoctaciones de un 50%.